saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín conocemos los cuidados de las plantas y lo transmitimos a través de los vídeos hoy quiero saludarte en especial a ustedes los de aguas caliente méxico abrazos para todos así como veracruz méxico barranquilla colombia venezuela mendoza argentina república dominicana y muchos muchos más gracias a todos por su apoyo contestaré algunas preguntas en el próximo vídeo pero ahora es el turno de la ficha informativa de las karateas sus cuidados y cultivo espero que te guste el vídeo existen muchísimas variedades de galateas te quiero presentar las hermosas galatea medallón majestica la cual además le llaman estrella blanca con relación a ella te diré porque sus hojas se les quita las rayas en ocasiones te mostraré este hermoso ejemplar se conoce como galatea hornata la pasaré a una maceta nueva en otro vídeo te mostraré cómo lo haremos a esta preciosura le llamaremos solo galatea calatea porque no tengo su nombre botánico aún es una de las más fáciles además muy hermosa pero no consigo su nombre botánico si lo sabes por favor colócalo en los comentarios me gusta llamarles por su nombre las galateas son unas plantas exuberantes procedentes de centroamérica perteneciente a las selvas tropicales este es el dato que más vamos a atender recuerda que dependiendo de su hábitat será el cuidado específico para cada ejemplar por ello a esta planta tengo que decirte que le gusta a los ambientes templados también debemos cuidarla del frío o corrientes violentas de aire porque podrían presentar pudrición en sus raíces además quebrar o tostar sus hojas es una especie fanerógama de la familia marantasia nativa de suramérica se cultiva en países donde el clima es un poco cálido y un poco fresco pero le gusta mucho más que la cultivemos como planta de interior en este dato también cabe mencionarte que los ejemplares como plantas de interior no existen lo que pasa que nosotros nos gusta llevar plantas hacia el interior de nuestros hogares porque muchas de ellas purifican el aire aportan un poco más de humedad ambiental y también embellece en el hogar pero debemos utilizar el método de rotación con nuestras plantas de interior es decir si ya tienes una planta en el interior de tu hogar por más de seis meses es un periodo muy largo para una planta aunque ella no requiera luz solar pero si necesita algunos cuidados ambientales que se lo da la naturaleza así que tomemos ese tips para que cuando llevemos plantas al interior de nuestros hogares sepamos que debemos sacarla cada cierto tiempo estas hermosas calatea presentan hojas verdes de una tonalidad un poco oscura en muchas de ellas se le dibujan algunos nervios marcados y en el embés puedes notar un color diferente es un tipo morado su belleza radica en sus hojas la brillantez y la variedad de formas y colores les recuerdo que se cierran al caer la tarde además en lo adelante te diré por cuál otro factor también se cierran las hojas de las calateas no son difíciles de cuidar le gusta que la humedad sea alta por ello estas plantas requieren bastante agua el truco está en el sustrato y en el plato debajo de la maceta principalmente en épocas de primavera y verano hablándote de ello debo agregar que la temperatura ideal en la cual ella se siente cómoda es entre 20 y 30 grados centígrados prácticamente podemos darnos cuenta qué tipo de humedad ambiental o temperatura tenemos en nuestra área por diversos artefactos de sistema android lo puedes ubicar en tu computadora lo puedes ubicar en tu teléfono existen muchos métodos de saber cuál es la humedad que está en el ambiente donde vives a estas hermosas galatea debemos colocarle un sustrato compuesto de tierra orgánica esta lleva nutrientes le agrega la humedad que necesita y la aereación para las raíces le puedes colocar un 40 por ciento además de ello necesitamos que la mezcla tenga consistencia así que le agregaremos turba y arena gruesa mezclada recuerda la maceta debe drenar de inmediato cuando le riegas le colocarás también un 30 por ciento de esa mezcla a pesar de ello para que la humedad se mantenga le vamos a colocar o corteza de pino o fibra de coco para que no seque tan rápido de esto también le agregaremos un 30 por ciento de la mezcla ahora te quiero mostrar los tipos de galatea que tengo está esta galatea majestica la cual te había dicho anteriormente que llevaba como nombre estrella blanca también tengo esta galatea hornata es la más pequeña de todas las que tengo tengo la galatea medallón la cual tomaré pendiente la cantidad de iluminación y la humedad ambiental donde está se destaca mucho por el colorido de sus hojas y la forma en la que ella crece tengo que agregarte también que la luz es muy importante precisamente por esta galatea hornata debido a que ella requiere que la iluminación sea indirecta aquellos pequeños rayos de sol que llegan hasta ella le bastará por ello la debemos colocar en un lugar de semisombra aunque tendremos pendiente colocarla donde reciba algo de rayo de sol o cierta iluminación parcial principalmente la que se posiciona en las primeras horas de la mañana ubícala preferiblemente debajo de algún arbusto o en un balcón techado o cerca de alguna área donde reciba la frescura del día pero también la iluminación parcial en el caso de la estrella blanca lo que necesitamos es que ella reciba algunos rayos de sol principalmente en la mañana porque si la sombra es total entonces perderá las rayas blancas dentro de sus hojas y éstas entonces se tornarán completamente verdes el otro dato que quiero agregarte en este vídeo informativo por el cual sus hojas se enrollan es por la sequedad no olvides que en verano debemos utilizar siempre un rociador tanto en las hojas como para el ambiente del jardín o el lugar donde la hayas colocado la calidez es la causa en la que sus hojas se enrollan además el plato debemos colocárselo precisamente por eso para mantenerlas frescas la tierra orgánica que te había dicho que utilizamos como mezcla para cultivar estas plantas también mantendrá cierta humedad en la misma y esto va a favorecer a que ella crezca de manera saludable en ambos cambios de temporadas primavera verano otoño suele verse afectada por hongos pulgones o la araña roja no dudes en dejarme tus comentarios con gusto te respondo de acuerdo a mi capacidad espero que este vídeo informativo te haya gustado y que puedas cultivar las calateas en tu jardín gracias por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este